Vamos cabrón, escucha el ritmo que sale del corazón Agarra una cerveza que la vida es una fiesta Tómale el sentido que las broncas se superan Cada quien tenemos lo que nos merecemos Y esto ya no sirve si solo te quejas Eso de enemigos ya no lo tomo en cuenta Pero si quieres pedo ya sabes donde me encuentras Estoy donde siempre, con los mismos compas Y con los que se integran Moviéndole a las pistas y escribiendo uno que otro tema Pa' que valga la pena le he metido más idea Sueños quebrantados solo dejaron ser colas Pero eso, las cosas del pasado Rap de los noventas lo conocí en 2004 Y ahora más en trato, yo los desbarato Mi voz suena barato pero no para tu tienda Hey que onda pues que suene bien fuerte La música hip hop invadiendo nuestras mentes Yo soy uno más manifestando con rap Que lo hace por amor al arte y no pasarla mal Hey que onda pues que suene bien fuerte La música hip hop dominando nuestras mentes Yo soy uno más cantando un poco de rap Haciendo lo que le gusta y no pasarla mal No soy un batillo que lo hizo por moda Desde bien morillo yo lo llevo en el cora Pa' los que me conocen ya saben que onda Y tengo mil motivos pa' decirlo en la rola Hey que onda pues que suene bien fuerte La música hip hop invadió toda mi mente Pa' los que siguen firmes yo los llevo bien presentes Yo nunca me olvido a quien la mano me ha extendido Y como todo un hombre mi palabra la he cumplido Yo nunca me rajo pero a veces si la pienso Meter la mano al fuego por alguien que es traicionero Pero gracias a Dios todos esos ya se fueron Hey como ves que este güey se prende Con música hip hop se mantiene en el ambiente Cantándole a la banda pa' olvidar ronca pesada Yo me siento bien cuando ando de camaradas Hey que onda pues que suene bien fuerte La música hip hop invadiendo nuestras mentes Yo soy uno más manifestando con rap Que lo hace por amor al arte y no pasarla mal Hey que onda pues que suene bien fuerte La música hip hop dominando nuestras mentes Yo soy uno más cantando un poco de rap Haciendo lo que le gusta y no pasarla mal Talentos Muro Producciones ¡Suscríbete!